¿Cómo? Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena, no dirá el tupleo. Dime. Me tienes que decir dónde fue que seguiste la fiesta anoche. Debió ser buena. Ni siquiera has llegado a la oficina. Martín, es la primera vez en diez años y estoy seguro de que la compañía puede seguir funcionando sin mí por unas horas al menos. A ver, a ver, a ver, a ver. Le vas bajando al tonito. Y si te levantaste de malas pulgas, te vas al baño, te bañas con agua fría y después hablamos. No estoy recién levantado. Tenía una cita con un cliente a primera hora y por eso no he llegado. ¿Qué cliente? Final Resources Incorporated. El idiota del auditor que necesita unos papeles. ¿Algo como para preocuparme? No, no, Martín. Tú nunca tienes de qué preocuparte. Aquí el que tiene la labor de preocuparse soy yo. Mira, todo está bien, ¿ok? Muy bien. Yo voy a ir a donde León. Supuestamente tú venías conmigo, ¿no? Pues vas a tener que ir solo. Ya te dije que estoy ocupado y... Y hablamos luego. Tengo que colgar, ¿ok? ¿Le tenía una fiesta sorpresa? Puedes creer el detalle tan divino, pero ojo, no fue cualquier fiesta. Fue todo un evento. ¿David y García? No, no, no. El licenciado García no está. ¿Y a qué hora puedo conseguirlo? No sé, pero déme su nombre y yo le doy la razón apenas lo vea. No, 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 no. Gracias. Oye, y al fin se supo dónde andaba perdida la licenciada ayer que no aparecía por ninguna parte. En el spa, dándose un masaje de pies a cabeza. O a lo mejor fue a despejarse de la mente y a cambiar de ambiente. Para alejarse un rato de su vida y de su novio divino. Ah, pues se sentó muy bien, porque todo terminó en reconciliación. Bueno, esto es todo lo que hay que entregar hoy. Ah, pero ¿sabes qué? Mejor no te vayas antes de que llegue Manuela, porque se llevó unos documentos ayer que iba a revisar para mandar a la oficina de Alan Peter. Hola, Cristian. Necesito que hablemos. Claro, ven. Te invito a un café. No, no, no. Prefiero que sea aquí, en un lugar público. Como quieras. Lo que intentó hacer conmigo anoche fue miserable. Definitivamente en los tiempos como usted siempre andan en busca de víctimas, ¿no? Siempre a la cacería. Y claro, aprovechó que yo había tomado de más y que había ido a pedirle disculpas por la pelea y... y me enredó. Solo quiero advertirle, para que no vayan a hacerse ideas pervertidas, que yo no soy como usted. Yo no soy... homosexual. Cristian, lo que pasó anoche... No, 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 no. No es mucho lo que recuerdo de anoche y, por supuesto, no he venido a que me refresque la memoria. Lo que quiero que le quede bien claro es que si vuelvo a intentar algo como eso otra vez, las cosas se van a poner muy mal, Horacio. Ese golpe que tiene del ojo eso va a parecer una tontería comparado con lo que le voy a hacer. Ser homosexual no es tan grave como crees. O sea, al principio es... difícil de entender, pero después es liberador. ¿Estás sordo o qué? Yo no soy como usted, Horacio. Yo soy un hombre. No me traen... los hombres en lo más mínimo. Es más... Soleidia... me repugna. Vamos, vamos, muchachos. Ánimo, que es buen día. ¿Estás seguro que nos van a pagar hoy? En cuanto el hierro revise la mercancía y esté conforme. Deberías pedirle al hierro que nos pagara más por todo el trabajo que hicieron. No seas estúpido, cachorro. Cuando uno hace un negocio con el hierro, no se puede cambiar. Y él sí lo cambia, ¿no? Bueno, él es el jefe, topo. Y nosotros somos los que hacemos el trabajo. Sí, viejo. Eso es verdad. Es que, mira, tú no puedes menospreciarte. ¿Dónde va a conseguir el hierro gente como nosotros? Nosotros somos los que robamos. Nosotros somos los que encontramos la mercancía. Y como en este caso, hasta cambiamos las series de los celulares. Nosotros nos merecemos más. En primer lugar, no son series. Son códigos seriales ignorantes. Y en segundo lugar, yo no te vi haciendo nada. Ese trabajo lo hice yo y el mocho y el caucho. No seas imbécil, topo. Ese es tu mano. Bueno, ya, ya, ya. Déjense de niñerías. Pónganse a trabajar, que ya me tengo que ir. Vamos, a cargar. ¿Quieres que te acompañe? ¿Para qué voy a querer que me acompañes, topo? No me voy a perder, si es lo que te preocupa. Bueno, pues, como yo soy el único que sé manejar los códigos seriales y si el hierro pregunta, pues yo le contesto. Al hierro lo único que le interesa es que la mercancía haya quedado bien. Y quedó bien, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo no te necesito y el hierro tampoco. Tratando de dártelas de vivo, ¿no? ¿Qué? Mira, Nerdo, idiota. El primero en la fila detrás de mi papá soy yo. Así que no vengas a dártelas de vivo, porque o si no... ¿Si no qué? ¿Me vas a dar un balazo en el pecho? Ya dejen la peleadera, imbéciles. Parecen niñitas, no se van a partir las uñas. No, 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 no. ¿Qué es lo que te sigo? Yo ni sé qué decirte, Manuela. Estoy terminando de digerirlo. Bueno, pero las cosas se digieren mejor entre dos. Así que, ¿por qué no me cuentas desde el principio con detalles? No hay mucho que contar. Bueno, que no implique dar detalles que no pienso dar. Cristian es gay, Horacio. Es gay, te lo juro que todavía no lo puedo creer. Me parece increíble. A él también le parece increíble. Es más, de nosotros tres, él es el único que no lo sabe. Bueno, lo que no entiendo es que tú no te hayas dado cuenta desde antes. Tú, Horacio, tú, que tienes un par de antenitas detectoras que los reconoce como a miles de millas. Bueno, es que con él tuve mis dudas. Es que es un hombre tan extraño, tan raro. No sé. Bueno, el caso es que vino acá a culparme de todo y a aclararme que él no es homosexual. Uy, sí, él fue a aclarármelo a mí también. Y casi que me suplicó que no le dijeran nada a Martín, imagínate. Eso de Martín es lo que más le preocupa. Bueno, entonces ahora sí entremos en detalles, si me cuentas. No, 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 siéntate, siéntate. Que tú de esta oficina no sales hasta que desembuches. Y desde el principio, ¿ok? ¿Está todo ahí? Tres mil quinientos celulares con códigos seriales nuevos, cajas de accesorios originales, listos para vender en cualquier parte del mundo. Espero que no se vaya a quejar de mi desempeño. En la oficina le tengo una medalla al buen comportamiento. Ahora se la traigo. Parece que todo está en orden, señor. Solo que tuve que pagar algunos sobornos para conseguir los seriales nuevos. Espero que eso también me lo reconozca. Póngase de galludo, de ambicioso, y va a ver a dónde va a llegar. Uy, qué grosero, qué grosero, León. Va a contar el dinero delante mío. Son 50 mil dólares, como acordamos. ¿Ya no confía en mí? ¿Y usted cuánto va a cobrar por la venta de los celulares? Digo, es solo curiosidad. Aguántese la curiosidad. Y muévase. Necesito más negocios. Eso puede ser posible, pero... ¿Pero qué? Hable. Tengo que irme. Pero la próxima vez, las condiciones van a cambiar. ¡Claro! Si así es que funcionan las cosas entre los gays, ¿no? Primero a golpes, y después a besos. Nosotros los gays sí que tenemos cosas raras. Ay, sí, pero no puedes negar que es absurdo, Horacio, porque hasta hace dos días parecía que se odiaban. O es que tú y Cristian, si habían tenido algo, no me lo habías querido contar. Oye, que no te lo perdonaría nunca. En cambio, yo sí te perdono que ayer te he decidido toda la tarde al spa hacerte masajes y no me hayas dicho nada. Ay, no. De eso no hablemos hoy, ¿sí? Por favor. Agradece. Agradece que tengo una reunión porque si no te torturaba para que me contaras todo. Te lo juro, Horacio. Ni siquiera sabría por dónde empezar. León, métase algo en esa podrida cabeza que usted tiene. Este negocio es mío, solo mío. Usted no opina, usted no nada. Y yo quiero recordarle que sin mí este negocio no existe. No sea, imbécil. En la calle hay miles como usted. Sí, pero yo tengo todo el personal que se necesita y nosotros hacemos todas las operaciones. Usted solo espera reportes sentado en su casa. Dígame de frente qué es lo que quiere. ¿Por qué no me dice que quiere dejar de trabajar y yo me consigo a uno como usted en cinco minutos? Ladrones callejeros de apeso en la calle hay muchos. Lo mío es una organización. Una organización con estrategia, con tecnología. Y lo bueno cuesta, hierro. No lo sabrá usted que se viste de marca de pies a cabeza. ¿Qué demonios es lo que quieren? Que nos dé más comisión. Así vamos a poder seguir trabajando con ganas. León, le voy a dar un consejo. Y gratis. No se meta conmigo. Una palabra mía, la persona adecuada. Y usted se pudre. Lo mismo puedo decir yo. Y para ser sinceros, hierro. Usted tiene más que perder. Piénselo. Me avisa. Lo desaparezco, hierro. ¿Te dije que lo desaparecieras? Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. ¿Qué cosa buena? ¿Qué cosa buena? Quieres de mujer. Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y agresividad. A veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que el lío está condicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores.